de la agencia peruana de noticias andina, bienvenidos a una nueva edición de Al Quinto Día, el programa de análisis político de la agencia andina. Gracias por acompañarnos en nuestro señal de Andina Canal Online a través de www.andina.com.p. Iniciamos la jornada de hoy, viernes 19 de junio. Analizando brevemente las noticias producidas ayer, el Congreso de la República aprobó finalmente la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en materia de economía y seguridad ciudadana. La economía y la seguridad son dos de las preocupaciones centrales de los peruanos. A inicios de la semana el INEI dio la cifra de crecimiento del PBI para abril de este año con un interesante 4.25% que según los economistas habría que tomar con cierta precaución. Hay optimismo respecto a la marcha de la economía, sin embargo hay que ver todavía lo que ocurrirá en los siguientes meses. Por el lado de la seguridad ciudadana también es una preocupación permanente el crecimiento de problemas como el sicariato, por ejemplo, o la extorsión que no se da ya, digamos, a niveles altos donde circulan grandes cantidades de dinero, sino también en espacios más populares, digamos, gente que es extorsionada en zonas como San Juan del Urigancho, pequeños colegios. Es decir, el tema de la seguridad es otra de las prioridades del interés público. El otro interés es el fútbol. El Perú ayer ganó finalmente un partido en una Copa América, había tenido una actuación interesante años atrás, pero bueno, es un reencuentro con el optimismo por parte de la afición. El otro tema que nos debe interesar también es la cercanía del proceso electoral general del próximo año y ahí uno de los ejes es la manera en que los peruanos vamos a elegir la representación nacional para evitar casos como los que hemos conocido sucesivamente de parlamentarios que no han estado a la altura de las expectativas ciudadanas y además involucrados en hechos de corrupción, gente que ha traído denuncias, acusaciones y hasta sentencias que ponen en tela de juicio la calidad de nuestra representación parlamentaria. Precisamente para conversar de ese tema hemos invitado hoy al congresista Humberto Lai, expresidente de la Comisión de Ética en el Congreso de la República, quien ha presentado esta semana una propuesta para reformular el Código de Ética Parlamentaria. Congresista Lai, bienvenido a la Agencia Andina. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La preocupación ciudadana, congresista Lai, la calidad de la representación nacional. Tenemos una serie de casos que nos hablan sucesivamente, reiteradamente, de parlamentarios que no están a la altura de lo que la expectativa ciudadana quisiera. La propuesta que usted ha presentado de reforma del Código de Ética Parlamentaria, ¿qué es lo que busca concretamente? Bueno, lo que pudimos verificar a lo largo del trabajo, justamente en la Comisión de Ética, presidiéndola, fue que había algunos vacíos en el Código y algunas inconsistencias que no permitían una labor de investigación y de sanción mucho más efectiva. Y también esos vacíos permitían que algunos congresistas, quizá obviando principios de conductas genéricos, pues como que iban lindando ya con el delito en algunas faltas éticas. Y por eso es que estuve durante este tiempo reuniendo datos y preparando este proyecto que por fin lo hemos presentado esta semana. Pero todavía quedan algunos puntos más que estoy analizando porque, sin duda alguna, se tiene que mejorar mucho la conducta de los congresistas. Si usted tuviera que precisar tres aspectos centrales en los que la conducta de los congresistas debería, digamos, ser normada y quedar claramente qué es lo que establecido, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer los parlamentarios, ¿qué punto resaltaría? Bueno, uno de los puntos que hemos visto ya en más de una ocasión es que congresistas, cuando fueron candidatos, falsearon su hoja de vida, dieron datos falsos, ¿no? Y fueron elegidos. Y que una vez elegidos se descubre esa falsedad y esto, por supuesto, afecta la imagen del Congreso. Pero el argumento era, pero esto se hizo cuando era candidato, no era como decirlo todavía y por lo tanto la Comisión de Ética no tiene facultad para verlo. Sin embargo, nosotros establecimos un principio muy importante, que si falseó el hoja de vida, él llegó a ser elegido en base a una mentira. Y una vez ya como congresista, esa mentira continúa. Por lo tanto, sí es una falta de ética porque él no ha rectificado esa falsedad que puso en su hoja de vida, ¿no? Entonces, pero esto lo pusimos en el reglamento interno de la Comisión y ahora en este proyecto lo estoy incorporando en el código de ética que tiene fuerza de ley, de tal manera que ya no haya ninguna objeción, ¿no? Yo espero que se apruebe. Otro tema era, por ejemplo, el de los conflictos de intereses, ¿no? Es muy genérica la disposición en el código de ética que dice que cuando un congresista puede tener algún interés o algún beneficio de algún proyecto de ley, debe ser explícita esa relación que él tiene al momento de debatir o aprobarse un proyecto de ley. Pero ¿qué pasa si él presenta un proyecto en sí que ya le puede beneficiar a él o a un familiar suyo, ¿no? Entonces estamos determinando que en el momento de presentar el proyecto ya debe ser explícita esa posible, esa relación y un posible beneficio para él o para sus familiares. No esperar un debate porque podría presentar un proyecto y no participar en el debate y que otros lo defiendan, ¿no? Entonces de esa manera pues cubrimos ahí un vacío también. Claro, pero en ese campo, por ejemplo, hay dos ejemplos clarísimos. El tema de lo que se dijo que era la bancada minera, por un lado, y por otro lado el grupo de parlamentarios que representan intereses de universidades porque son gestores de universidades, porque tienen relación familiar con grupos que conducen universidades. Y por tanto esta precisión sería interesante. Sin embargo, ¿esto no limita un poco la facultad del legislador de plantear iniciativas legislativas? No, no le quita la facultad. Lo que tiene que hacer es decir, comunicarlo por escrito inclusive, al presente de este proyecto de ley yo hago presente que yo soy propietario de una universidad o mi hermano tiene una universidad, ¿verdad? Hacer explícita la relación, no le impide. Ha habido algunas objeciones de que por qué, por ejemplo, un propietario de una universidad puede pertenecer a la comisión de educación, que ahí habría un conflicto de intereses. No, porque el mismo reglamento del Congreso habla de que las comisiones son compuestas por congresistas que tengan la especialidad de preferencia, ¿no? Una comisión de educación, por supuesto, educadores, propietarios de colegios, de universidades, podrían integrarlas, pero haciendo explícita esa relación, ¿no? Eso es lo importante. Otro tema era, por ejemplo, el tema de los pasajes y viáticos que el Congreso otorga a congresistas para su viaje de representación, ¿no? Que es uno de los temas últimos, ¿cierto? Uno de los últimos, sí. Uno de los 25 parlamentarios que está ahí en... Así es. Y mucho más. Bastante más. Más todavía, ¿no? Sí. Entonces, ya existe en el Código de Ética el artículo 7 que dice que los recursos y bienes del Congreso deben usarse exclusivamente para la labor congresal, ¿no? Entonces, viene la pregunta, ¿un congresista deje de ser un político, militante o líder de un partido político? No. Tan es así que en el Congreso las bancadas representan justamente a los partidos políticos. O sea, uno no deja, por el hecho de haber sido elegido congresista, no deja de pertenecer, ser militante de un partido y representar a su partido también. Pero entonces, viene allí la zona difícil de separar, la línea de marcatoria un poco tenue, ¿hasta dónde llega la labor congresal y dónde comienza una labor partidaria privada o proselitista? Entonces, como esa línea es muy tenue, yo estoy colocando en este proyecto de ley una cosa más explícita. Los pasajes y viáticos pagados por el Congreso no pueden servir para actividades partidarias. O sea, yo hago un viaje, por decir, a Puno, que fue uno de los últimos casos, ¿no? Varios congresistas que fueron a Puno siendo ellos representantes de Piura, de Lima y de otras regiones. Si yo voy a Puno a hacer una labor congresal, pero al mismo tiempo voy a hacer una labor partidaria, entonces yo no debería, no debo usar pasajes, no debo solicitar pasajes al Congreso. Si voy solamente a una labor congresal, entonces con todo derecho puedo solicitar pasajes. Mucho menos si yo voy solamente a una actividad partidaria. Pero todas esas disposiciones tienen que ser aprobadas por los propios parlamentarios. Ahí es donde uno se pregunta, bueno, qué tan dispuestos estarán nuestros congresistas a aprobar esas medidas que de alguna manera les fijan límites a lo que es su accionar, digamos. Bueno, yo espero que se haga porque creo que la ciudadanía está esperando de parte del Congreso una conducta y una actitud mucho más transparente, desprendida y no buscar beneficio propio, ¿no? El otro tema es el tema de los recortes de sueldos. Ahora, no debería tener que establecerse normas al respecto, yo creo que es cuestión de criterio, cuestión de ética común, de ética de la conducta cotidiana, ¿no es cierto? Todo patrono que le quita parte de su sueldo al empleado pues está actuando mal, ¿no? Sin embargo, en vista de la frecuencia con que esto está ocurriendo y que algunos me dicen que ya de legislaturas pasadas, congresos pasados, también se hacía, ¿no? Entonces también estoy colocando un punto ahí en este proyecto de ley donde se dice que el congresista debe respetar, debe guardar respeto al personal asignado a su despacho. Pero respeto también implicaría, congresistas, que no se envíe a gente que trabaja para el Congreso a hacer actividades particulares o privadas. Sí, sí, estoy incluyendo eso también. O sea, primeramente respeto porque a veces un congresista trata mal a su personal, ¿no? Pero es un lugar de respeto y está prohibido de recortar el sueldo en cualquier modalidad. Hemos visto que a unos le recortaban el sueldo, se quedaban con parte del dinero, otros han hecho que soliciten un préstamo, ¿verdad? Para que se lo entreguen a él y luego que se le descuente del sueldo, de la planilla. O sea, varias modalidades. Entonces se prohíbe cualquier modalidad en que se recorta, se afecta el sueldo del empleado. Pero al mismo tiempo, en otro punto de este proyecto, se dice que el congresista se hace responsable de que su personal trabaje exclusivamente labores congresales, ¿no? Claro que sí. Hoy día, algunos han dicho, cuando se descubrió que un asesor suyo, personal suyo, estaba haciendo tareas fuera del Congreso o actividades que no tenían nada que ver con el Congreso. Dicen, bueno, yo no sabía que estaba pasando eso, ¿no? Ahora, esa es irresponsabilidad. Por lo tanto, estamos poniendo ahí que se haga responsable de que su personal trabaje exclusivamente para el Congreso. ¿Qué tareas dejó pendientes usted, congresista Lai, como presidente de la Comisión de Ética? ¿Cuál deberían ser las prioridades en lo que viene del periodo hasta julio del próximo año en el Congreso en el plano de la ética? Bueno, primeramente, en cuanto al Código de Ética, había también otro desencuentro entre el Código de Ética y el reglamento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nuestro Código dice, si la Comisión de Ética encuentra indicios de la comisión de un delito o infracción constitucional, debe informarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que ellos procedan, entonces, a lo que podría terminar en un desafuero, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El Código dice, informe a la Subcomisión. Pero en el reglamento de la Subcomisión no se les faculta para iniciar investigación de oficio. Tiene que ser en base a una denuncia. Entonces, en este proyecto estoy colocando que si la Comisión de Ética encuentra indicios de una comisión de delito común, debe trasladarlo al Ministerio Público. Y si es un delito de defunción o infracción constitucional, entonces, la Comisión designa a uno de sus miembros para que presente una denuncia ante la Subcomisión. De esa manera, salvamos este vacío. El tema de la ética es para mucha más conversación con Presidente Salai. Ojalá que el Parlamento esté a la altura y se comprometa con estos temas. Y sobre todo, aquí es una responsabilidad de los partidos políticos de filtrar mucho mejor a sus candidatos. Hoy día, lamentablemente, en los partidos políticos y aún movimientos regionales que luego se suben al carro de un partido político para poder presentar candidatos al Congreso, no hay ese cuidado. Y muchas veces una persona que viene con mucho dinero, se le coloca en el número uno, número dos, ¿verdad? cuando no tiene las cualidades morales siquiera, o académicas. Y después ocurre las cosas que conocemos. Usted, congresista, va con su futuro político. Ya para cerrar la conversación, el próximo año hay elecciones. ¿Usted participa? Sí, hemos tomado la decisión de presentarme como candidato. Por supuesto, hay que seguir todo el proceso de elección interna, todo ello. Pero está la decisión, en vista de la situación que vive nuestro país, en que, aunque económicamente estamos saliendo adelante, y Perú es un país tan rico, con tantos recursos, que a pesar de todos los problemas, tenemos toda la potencialidad para seguir adelante y desarrollarnos, ¿verdad? Sin embargo, vemos como el país se está destruyendo, el aspecto moral, la corrupción, que está contaminando todas las instancias del Estado, y aún estamos viviendo una cultura de corrupción en nuestra sociedad. Lo cual me preocupa muchísimo, ¿no? Y el otro tema, la delincuencia, como anoche justamente se ha estado discutiendo las facultades del Ejecutivo, que realmente ha llegado a niveles realmente impresionantes. Preocupantes. Bien, entonces lo vamos a tener también, siguiendo en la política, entonces, desde el siguiente proceso electoral. Es el siguiente proceso. Bien, amigos Andina, hemos conversado con el congresista Humberto Lai, expresidente de la Comisión de Ética, hemos hablado sobre el tema de la ética parlamentaria. Él tiene una propuesta interesante que la representación nacional debería, pues, asumir para elevar la calidad de los parlamentarios y corresponder la expectativa de los peruanos. Agradecemos al congresista Lai. Nosotros continuamos en el siguiente bloque hablando de transporte urbano en Lima.